Grupo Oro presentan Creo que ese tipo de declaraciones, inclusive, la cera, lastima a todos aquellos ciudadanos que están participando en estos comillos. Juan Carlos, por favor, consejero. Sí, bueno, lo que te puedo comentar de entrada es que hay que respetar primero la opinión de todos los contendientes, de todas las personas, como comenta la consejera Rosalba Velásquez. No debemos asustarnos, ni enojarnos, ni subirnos al ring. No, yo creo que no nos corresponde. No nos corresponde. Si plantear a la sociedad, perdón, consejero, di la palabra y te la estoy arrebatando, perdóname por ello, pero me da la impresión de que si ustedes, que son la autoridad electoral, si ya como autoridad no tienen voz ni voto, ni tampoco pueden defender o pueden, o deben defender su punto de vista ante la opinión pública que está escuchando y que en función de lo que escucha, va formando criterios, si no lo hacen, me parece que eso sería muy delicado, por eso los he invitado. Sí, claro, y a eso iba, empiezo nada más comentando que hay que respetar más si somos funcionarios públicos, y recibimos nuestros suelos con dinero público, pues estamos obligados a contestar cualquier pregunta y cualquier opinión de, no solo de los contendientes, sino de cualquier persona de tus radioescuchas, y me parece que eso es lo principal. En cuanto al punto, pues ya se manejó que fuimos elegidos por unanimidad, pero también decir que había una serie de requisitos que había que cumplir, que marca el código electoral, para presentar tu documentación al Congreso. Y en este caso, bueno, yo te puedo decir, soy abogado, y pues sería inaudito que hubiera yo violado alguna, porque dices que está viciado de origen, ¿no? Entonces, que hubiera violado alguna de las requisitos para ser consejero, o en el actuar, pues para eso, vaya, están los tribunales, y hasta el momento se habla de descalificaciones al Instituto, pero, pues, los acuerdos están ahí del Consejo, y, como dicen, el programa operativo anual, como dicen mis compañeros consejeros, se ha cumplido en tiempo y forma. Tenemos ya listo la tinta indeleble, ya se mandaron a hacer las boletes electorales a talleres gráficos de la Nación, tenemos ya capacitados a los funcionarios que van a estar en las casillas, que van a ser alrededor de 46 mil. Nosotros como órgano estamos cumpliendo. Y el órgano, no solo somos los nueve consejeros, como decías, un grupo de amigos, también están los representantes del Poder Legislativo, como ya se ha comentado, los representantes de los partidos políticos. En cada casilla va a haber un representante de cada partido político, así como en cada uno de los consejos distritales y municipales, tienen ese derecho. Y los ciudadanos también pueden participar como observadores electorales, es decir, vamos a estar bajo una lupa. Entonces, hablar desde antes de que se lleve a cabo la jornada electoral descalificando al Instituto, pues vaya, no creo que sea el momento de hacerlo, porque los ciudadanos el día de la elección son los que van a recibir los votos, los van a contar y van a estar los funcionarios supervisados por los representantes de los partidos políticos. Cualquier anomalía la pueden hacer valer en su momento. De acuerdo. Consejero presidente, a ver, tu punto de vista me interesa mucho porque encabezas el esfuerzo no solamente estos nueve consejeros de los que estamos platicando, encabezas el esfuerzo de miles de ciudadanos, lo que significa, pues, ni más ni menos que organizar una de las condiciones más importantes en la historia moderna y contemporánea de este estado de pueblo. Bueno, Iván, comentarte que, bueno, las declaraciones que se dan en un proceso electoral muchas veces derivan de la misma efervescencia política en la cual se vive, en la cual la autoridad electoral, si bien es cierto, es parte, pero es una parte que busca moderar y cuidar precisamente la equidad y la contienda en los procesos, más no es la que va a competir. Cada uno de los consejeros tendrá el 4 de julio tres boletas en sus manos, solamente tres boletas, para poder emitir su voto para gobernador, para presidente municipal y para diputado, nada más. Es más, los consejeros el 4 de julio, los que estamos presentes en la mesa también, nuestros compañeros, que los otros cinco compañeros consejeros, no tendrán más boletas ni contarán los votos, porque son los ciudadanos los que lo van a realizar. Hablar de que el Instituto Sabiciado de Origen, bueno, no lo comparto porque al ser todas las fuerzas políticas las que lo avalan, no tendrían que esperar tres años y medio después de que fuimos elegidos para venir a descalificar, porque fue eso lo que habían hecho desde el momento de la votación, desde nuestro nombramiento o en este proceso. Estamos probados. ¿Y por qué estamos probados? Porque organizamos en 2007 259 elecciones, 217 de presidentes municipales, 26 diputados por mayoría relativa, 15 por representación proporcional y una elección de general Felipe Ángeles que recordarás que fue un empate. en esa elección donde hubo un empate posteriormente quien ganó fue el Partido de Acción Nacional y en ese momento no hubo ninguna descalificación. Así, en el 2007 se reconocieron muchos triunfos de los diferentes partidos políticos y no hubo descalificación. Es decir, ya no somos consejeros que en su momento es nuestra primera elección, tenemos ya experiencia, ya tuvimos las 259 elecciones en 2007 y ahí no pasó nada. Entonces, ¿por qué esperar nuestro desarrollo durante tres años y medio en nuestro cargo para efectos de venir a decir bueno, es que están mal y bueno, y si estamos mal en 2007 ¿estamos bien? ¿o cómo? Creo que eso es muy importante. Hay que clarificar, hay que ver que la autoridad electoral lo que busca es generar las condiciones de equidad y igualdad y algo muy importante, las decisiones del Instituto Electoral del Estado están todas, todas están sujetas a una revisión jurisdiccional. Es decir, las revisa un tribunal electoral local y los puede revisar un tribunal electoral federal. Es correcto. ¿Y esto qué implica? Que las decisiones que aparte no las tomamos en una mesa de trabajo, ahí podemos llegar a los consensos y a los acuerdos, las decisiones las hacemos de cara a la ciudadanía de los medios de comunicación en sesiones públicas y están documentadas. Estos acuerdos que nosotros tomamos pueden ser materia de una revisión. Es decir, si no estoy de acuerdo con la autoridad, yo lo que diría es las reglas son muy claras, las reglas las conocen todos los que están compitiendo, es más, porque fueron parte también de los que generaron las reglas. Los partidos políticos son los que generan las normas y aquí pasa algo muy importante. Si no estás de acuerdo con una decisión del instituto, no la mediatices y entonces utiliza los causas legales. ¿Por qué digo ello? Porque cualquier decisión del instituto puede tener un cauce legal que es cualquier recurso jurisdiccional ante la autoridad local o federal, pero no a través de una presión mediática. no es que los consejeros no han obsequiado esto, es que los consejeros lo hicieron mal. Ah, bueno, si lo hicieron mal, vayamos ante las autoridades que nos revisan. Es decir, nuestras decisiones no son decisiones que se quedan así y pues ahora sí como que ya nadie puede realizar nada. No, todas nuestras decisiones son observadas por la ciudadanía, todas las decisiones son observadas por las autoridades jurisdiccionales y eso es lo más importante. Las decisiones son sujetas a revisión y por consiguiente, bueno, creo que eso es una garantía de confianza, es una garantía de legalidad y es una garantía de que vivimos en un estado de derecho en el cual el organismo electoral está inmerso y por consiguiente nos ajustamos siempre a la norma. Por supuesto que el derecho electoral, debo comentar, Iván, el derecho electoral siempre va generando una evolución y de repente vemos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, imagínate si no fuera así, de la Sala Superior y esto implica precisamente que el derecho electoral vaya evolucionando. Creo que esto es parte precisamente de ello y eso nos trae consigo diferentes puntos de vista y opiniones. Pero lo importante está en que puede estar la ciudadanía tranquila de que estamos actuando conforme a la norma, de que tenemos ya la experiencia de las elecciones de 2007 y que por consiguiente eso es una garantía de que hemos trabajado acorde a los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Bueno, mire, el tema y la finalidad de poder desarrollar esta mesa, cosa que yo agradezco a los consejeros que aceptaron venir esta mañana, por supuesto, y se lo digo a usted, la idea de desarrollar esta mesa después de las declaraciones que ayer tuve en esta misma, vamos, emisión, en este mismo servicio informativo, ni más ni menos que uno de los candidatos a gobierno del Estado, el objetivo para no perdernos es concreto y claro, la idea es que usted tenga las versiones y escuche a la autoridad electoral. no solamente quedarnos con una descalificación como la que se dio ayer, que lo digo una vez más, me parece profundamente, vamos, dedicado por todo lo que implica, ¿me explico? La idea no es sentar en esta mañana a los consejeros para comenzar en este momento un derecho de réplica, contra réplica, subir y bajar y empezar entonces a hacer un programa de desgaste, mucho menos que una autoridad electoral en la que todos en teoría debemos creer porque pues ni más ni menos son los que están organizando el asunto junto con miles de ciudadanos, habría que decirlo también. Esto fue una producción de Grupo Oro.